Perú regresó a marzo verano de Grau, a 24 horas de conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que establece nuestra frontera marítima con Chile, la patrullera oceánica San Martín, con 27 oficiales y 170 marinos partió desde el puerto de Matarani y llegó a la nueva área de soberanía nacional acompañada por el buque de investigación científica Melo Buenas tardes señor presidente de la república, los saluda el capitán de navío Eugenio Rey Sánchez Solano comandante de la patrullera oceánica Guardia Marina San Martín, unidad guardacostas de la Marina de Guerra del Perú designada por la Autoridad Marítima Nacional para el control y vigilancia de las actividades acuáticas en la zona marítima sur informo a usted señor presidente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas que en acatamiento y ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia de la Haya se ha ingresado al área de operaciones en aguas jurisdiccionales peruanas en el denominado triángulo externo con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar la protección del medio ambiente sus recursos y riquezas así como el control e interdicción de toda actividad ilícita de acuerdo con la legislación nacional y el derecho internacional asimismo, mi unidad se encuentra acompañada del buque de investigación científica BAP Melo quien realizará un crucero oceanográfico a fin de recopilar información técnica e hidrooceanográfica de la mencionada área señor capitán de navío le habla el presidente de la república un saludo cordial para las dotaciones que integran el BAP Guadalmarina San Martín y el BAP Melo y proceda usted a ejecutar las tareas encomendadas en aguas jurisdiccionales peruanas reconocidas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya y cumpla con las órdenes y operaciones respectivas de acuerdo con la legislación nacional y con el derecho internacional los exhorto a actuar con el máximo profesionalismo y entrega personal como caracteriza a los miembros de la gloriosa Marina de Guerra del Perú honrando el legado de honor del gran almirante Miguel Grau Seminario proceda usted comprendido señor presidente se dará cumplimiento a las tareas encomendadas para la presente operación y se comunicará a todo el personal su saludo y su atracción tiene la seguridad que cumpliremos con nuestro deber con compromiso lealtad y honor muchas gracias buena suerte con la colocación de una ofrenda floral sobre el mar peruano en homenaje al almirante Grau y al personal naval que ofreció sus vidas en defensa de la patria la ceremonia culminó el personal retomó sus labores de patrullaje y reconocimiento sobre esta área marítima soberana y al final